... Pasamos a los premios extraordinarios, a los mejores expedientes del curso 2009-2010. Empezamos por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. En esta escuela se van a entregar los premios, todos estos premios de mejor expediente académico los va a entregar el rector magnífico de la Universidad de Huelva. Y en este caso, el subdirector de la Escuela Politécnica Superior, el profesor doctor Miguel Ángel Martínez Borquez. Paso a nombrar a todos los alumnos y alumnas premiados. Les pido, por favor, que vayan apareciendo por aquí, según los voy nombrando, para hacerlo más ágil. Los premiados son Simón Domínguez Ortega, de Ingeniería Industrial, Miguel Ángel Fernández Camargo, de Ingeniería Informática, Francisco Javier Martínez García, de Ingeniería Técnica e Informática de Sistemas, José Manuel Quintero Moreno, de Informática Técnica de Gestión, Úrsula Rodríguez Domínguez, Ingeniera Química, Valentín Gantasegui Bilbao, Ingeniera Agrícola Hortofultícula y Jardinería, Manuel Pérez Rodríguez, Ingeniero Técnico de Minas, de Recursos Energéticos y Combustibles, Gonzalo Cano Zenker, Ingeniero Técnico Forestal de Explotaciones Forextales, María Pérez Vizcaya, Ingeniera Técnica Química Industrial, Sara Muñoz Moro, Ingeniera Técnica Mecánica, Daniel Márquez Gómez, Ingeniero Electrónica Industrial y Antonio García Rodríguez, Ingeniero Técnico de Electricidad. Gracias. Gracias. Pasamos, entonces, al siguiente galardón mejor expediente, en el caso de la Facultad de Trabajo Social. Pido, por favor, que suba la decana de la Facultad de Trabajo Social, la profesora doña Andrea Capilla. La alumna galardonada es Teresa Montemayor Olivares Quintero. Gracias. 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 El mejor expediente de la Facultad de Ciencias del Trabajo, por favor, el decano de la facultad, el profesor doctor don Agustín Galán. Gracias. El mejor expediente de la Facultad de Ciencias del Trabajo, por favor, el decano de la facultad, el profesor doctor don Agustín Galán. Los galardonados son Tamara del Rocío Gil García, de la Diplomatura de Trabajo Social, Adrián Juan Ramos, de la Diplomatura de Relaciones Laborales y María Jesús Pardo Regueiro, de la Licenciatura de Ciencias del Trabajo. Muchas gracias. 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 Pasamos… No hay más galardonados aquí, pues entonces pasamos al mejor expediente de la Facultad de Derecho. Pido, por favor, que suba el decano de la Facultad de Derecho, el profesor doctor don Salvador Ramírez. La galardonada como mejor expediente de la Facultad de Derecho es la alumna Almudena Domínguez Ramírez. Gracias. 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 Los mejores expedientes de la Facultad de Ciencias Empresariales. Por favor, pido que la decana, la profesora doctora Asunción Gravalos suba aquí al estrado. Los galardonados son Laura Gutiérrez Gómez, de la Licenciatura de Dirección de Empresas, Alessandra Sevidanes Cordero, de Ciencias Empresariales, y Sonia Martín Álvarez, de la Diplomatura de Turismo. Gracias. 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 Los mejores expedientes de la Facultad de Ciencias de la Educación. Pido, por favor, que suba la vicedecana de la facultad, la profesora doña Aznaloy Pardo. Los galardonados al mejor expediente de esta facultad son María Dolores García Mojeda, Lorena Pérez Gómez, Teresa Montemayor Olivares Quintero, Sara Bellido Fernández, María del Pilar Perdigones Borrero, Encarnación Hernández, Inés María Colchero Camacho, Mari Carmen Martín García y Nuria Casado Fernández. Gracias. 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 Andrea Palomino Tizado. Pues demostrar una tras otra que eres merecedor y que recoges perfectamente aquellos datos, aquella información, aquella educación que has de llevarte. Gracias. Bueno, pues ahí se están haciendo la foto de familia. No sé si es la última facultad o no. Creo que no, que queda. Y por último, en los premios, en esta categoría de premios a los mejores expedientes académicos, tenemos a los galardonados en la Facultad de Ciencias Experimentales. Les pido que, por favor, suba el decano, el profesor don Gabriel Ruiz de Almodóvar. Bueno, en este caso, la Facultad de Ciencias Experimentales, donde también… Los galardonados a mejor expediente en la Facultad de Ciencias Experimentales son Jorge Arrayaz Márquez, Sergio Carrero Romero y Raúl González Domínguez. Bueno, una carrera de ciencias, sin duda también… En fin, conseguir un mejor expediente en alguna de las titulaciones no debe ser fácil. Y demás, se tiene que dar bien todo, ¿eh? Sí. Es un cómputo general, tiene un gran mérito. Y algunos vienen como de tal cosa, ¿verdad? Sí, sí. Como, bueno, yo estoy aquí cuatro o cinco años, tres de mi vida, pero he venido a hacer lo que tenía que hacer y punto. Bueno, pues, este momento, esta foto de familia. Muchas gracias.